Es lo que les voy a compartir hoy y que logremos esa cultura del encuentro con la intención de justamente entender las circunstancias y aprender para poder evitar que vuelvan a caer más mujeres y hombres. Porque muchas veces solamente se habla de la mujer y nadie le hace caso al hombre. Y sobre todo en esta época de feminismo radical, que parece que el hombre es el malo y hay que exterminarlo. Pero tiene que ver también, es con un trinomio, no es el bebé, es la mamá y es el papá. Entonces, les voy a poner brevemente este video que primero que nada, todos tenemos que entender cómo empieza la vida. Porque más allá de nuestra fe, que es cierto que la iglesia protege la verdad y no porque lo dice la iglesia es la verdad, sino como es la verdad, entonces la iglesia lo protege. Es conservadora justamente de la verdad, pero en mi sugerencia y sobre todo en este siglo XXI, tenemos que capacitarnos de tal forma que tengamos el sustento filosófico, legal, tenemos que tener el antropológico, el bioético, el médico, el genético. Tenemos que ser expertos en estos temas a pesar de ser solamente voluntarios o personas de buena fe, de una pastoral familiar. Tenemos que estar leyendo constantemente y ser muy, muy juiciosos y tener un criterio para poder discernir qué es lo que es y tener las herramientas claras para poderlo compartir y así defender la vida. Y que no haya forma de decir que estamos inventando o que nada más es una cuestión de fe. Este video es un video muy bonito que está corto, pero nos habla justamente del inicio de la vida. Se los dejo ahorita y ya continuamos. Creo que se está viciando, pero ahí va. No sé si sea por la conexión, Brian. Sí, creo que el video no va a funcionar. No importa. Pero bueno, es un video que lo pueden encontrar ustedes como la odisea de la vida. Está en versión de hasta de 15 minutos, de 20 minutos y de 6 minutos o 3 minutos como el que les estaba yo intentando compartir. Ahora, ¿de qué habla? Bueno, es un video en donde no habla, sino solamente son imágenes. Es un video de cómo inicia la vida desde lo que es la fusión de los gametos sexuales, el espermatozoide y el óvulo. ¿Cómo empieza esa odisea de la vida desde ese inicio, en donde el ser humano existe desde esa fusión, de esa combinación genética entre dos seres humanos? Y es por eso muy importante que nos regresemos a nuestros libros de biología de cuando estábamos en primaria y secundaria y los revisemos y entendamos los conceptos biológicos de cómo se unen estas dos células sexuales y que hacen vida, vida humana en este caso. Y es muy importante porque con esto nosotros podemos demostrar que hay una vida y que es humana y de la parte filosófica también tenemos que entender un poco cómo podemos defenderlo. Y para esto está Lucas Lucas, que hizo un buen resumen de todo lo que es la bioética para poder entender en filosofía esta biología y poderlo expresar y así poder defender la vida y tener argumentos para debatir en este tema. Entonces, bueno, continuando, podemos ver algo que se llama hoy en día posmodernismo o posverdad, que ya no existe la verdad, es un poco el relativismo, este relativismo que nos ha llevado a pensar que pues lo que yo piense tiene que estar bien y entonces se juzga el que no acepta todo. Entonces se tolera todo menos que no se tolere todo. Esta es la época que nos está tocando vivir y por eso se llama así los filósofos, los estudiosos en muchos temas sociales le han llamado así la época del posmodernismo y de la posverdad. Es una dictadura en donde se te dice que tienes que aceptar todo lo que todo mundo piensa. Entonces no hay una verdad, ¿no? Cada quien tiene una verdad. Cada quien lo que opine se tiene que aceptar y esto finalmente nos lleva al caos, nos lleva a la falta de identidad. De esta parte de la dictadura del relativismo voy a pasar a la cultura del descarte y que la divido en dos partes, en la del conservadurismo y el liberalismo. Ahí también les voy a ir explicando un poco cómo si caemos en algunos de estos exageraciones, conservadurismo o liberalismo, podemos hacernos mucho daño también y hacer mucho daño. Y yo a lo que les invito es a la conciliación, que es a la cultura del encuentro, que ahorita vamos a terminar con esto, que es muy interesante y muy bueno. En la dictadura del relativismo, me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado de ella, pero antes de continuar propiamente con este concepto, me gustaría darles estos datos en Estados Unidos, que, por ejemplo, se ha dicho que este año pasado, que acaba de terminar en 2019, se alcanzó un mínimo de abortos en los últimos 46 años. No sé si ustedes lo habían leído o escuchado. Es decir, han bajado la cantidad de abortos. Podría sonar como qué maravilla, pero hay que tener cuidado con esto. Tanto en los estados conservadores como en los estados liberales, que han restringido el aborto en los conservadores y que lo han, de alguna manera, ampliado el acceso en los estados liberales. En estos dos se ha reducido la tasa de aborto. Unos datos nada más. Yo, aparte, soy también economista, entonces por eso me gusta con los números dar, dar de alguna manera, muestra de lo que estoy tratando de presentar. La tasa nacional en Estados Unidos disminuyó a 13.5 abortos por cada mil niñas y mujeres, de 15 a 44 años de edad. Entonces, la brecha que se toma para medir esto es de 15 a 44 años de edad. Entonces, son niñas y mujeres, ¿no? Bajó a 13.5 abortos por cada mil niñas y mujeres, de 16.9 abortos por cada mil niñas y mujeres, que era en el 2011. Esto quiere decir que bajó un 20%, un 20% de 2011 a 2017. Y se dice que esta disminución de esta tasa de abortos se debe a que han bajado los embarazos y que han aumentado, de alguna manera, las restricciones en los estados conservadores, pero también que se ha aumentado el consumo de anticonceptivos de bajo costo. Y algo que también logró que se bajen los abortos es que los estados, ¿no? Varios de ellos han promulgado leyes que quieren, que obligan y requieren a los centros de exterminio prenatal, ojo con decir clínicas, porque una clínica cura y en un abortorio matan. Entonces, si usamos clínica, caemos en la trampa de justamente los que promueven el aborto. Es un centro de exterminio prenatal. Entonces, ¿qué han hecho varios de los estados en Estados Unidos? Es promulgar leyes en donde requieran a esos centros de exterminio prenatal que tengan estándares de construcción y de seguridad comparables con hospitales. Y como no han logrado tener esos protocolos, entonces han tenido que cerrar. En California, en específico en el estado de California, a pesar de que el gobernador es liberal y promovió que es un lugar donde se respeta, y lo entrecomillo, el derecho al cuerpo, la tasa de aborto bajó un 29% en este mismo periodo del 2011 al 2017. Es decir, de 23 abortos por cada mil mujeres a 16.4. Uno, vuelvo a repetir, puede deberse a que tienen mayor acceso a anticoncepción de bajo costo. Dos, a que abortan químicamente y esto no está registrado en las cifras. Entonces, por eso no es para aplaudir, porque puede ser que suceda como aquí, en la Ciudad de México, que el 90%, 95% de las mujeres que abortan en la Ciudad de México es a través de químicos y no así como lo platican las películas, ¿no? Con una plancha dentro de un quirófano, con una aspiradora. Y tres, es la posible disminución de la actividad sexual. Y esto se puede dar también por el temor a las enfermedades de transmisión sexual, que cada vez se hace más conciencia al respecto. Y ahora con el COVID nos han enseñado que si queremos podemos cambiar de conducta. Pero bueno, ese sería ya otro tema muy importante que me gustaría en otra ocasión, si me invitan a platicar de esto. Pero bueno, continuando un poco con el tema del relativismo y de la dictadura del relativismo, ¿cómo nos han impuesto, de alguna manera, que una bola de células, así le llaman, que está dentro del vientre materno no vale lo mismo que un ser humano que ya nació? Entonces hay que tener cuidado con esto, porque aquí nos están diciendo que una persona vale porque puede hablar, porque puede decidir, muchos de estos temas que son relativistas. ¿Por qué? Porque, no sé, yo conozco personas que están en silla de ruedas, que no sienten de su cadera para abajo. Entonces, como no sienten, entonces me pregunto yo, ¿podemos manipularlos, trastocarlos? No, entonces, si un bebé en el útero está en una etapa de desarrollo en la que su sistema nervioso central todavía no se desarrolla, entonces es sujeto a que lo podamos maltratar, pues no. ¿Qué nos hace persona? ¿El poder hablar? ¿O porque somos persona podemos o no hablar? Porque también conocemos gente que nace sin la capacidad de hablar. Entonces, estos son temas filosóficos que hay que irlos buscando en Lucas, Lucas, sus libros de bioética que son muy buenos y son muy formativos, ilustrativos, y nos hacen un compendio de los complicados escritores relacionados a la bioética, relacionada a lo que es la vida humana. Y entonces, pues nos hacen ver que, como dice esta lámina que ustedes ven, un cigoto no es un ser humano, entonces, ¿qué es, no? Si se convierte. Y aquí me detengo en esta lámina, si ustedes ven, es RU486, es misoprostol, levonorgestrel, y es el químico que más abusan hoy en día las mujeres después de una relación sexual esporádica, recreativa, o en la que no están abiertos a la vida, y es con esto que se descaman el útero y les hace abortar si es que hubo un embarazo. Por otro lado, promover el aborto para que las mujeres violadas puedan deshacerse, ¿no?, de un bebé, pues lo único que logra es acabar con el embarazo, pero no así con su violador, porque nunca se habla de sanciones para los violadores. Y aquí también me gustaría detenerme porque hay un caso en México que acaba de pasar hace unas semanas, no sé si ustedes recuerden, en Veracruz. Aquí tenemos una peculiaridad, que cada estado tiene una constitución y que es soberano. Y en la constitución de Veracruz se tiene que las personas que aborten, que son las mujeres, ellas no van a la cárcel, pero tienen que tener tratamiento médico, ¿no?, psicológico, y quien va a la cárcel es quien hizo el aborto. Y si se quitara esa ley y se despenalizara, entonces los violadores estarían libres. Que esto es algo que, por no leer, no lo sabe muchísima gente que defiende la vida. Entonces hay que leer también las constituciones y entender qué están manipulando porque nos están engañando. No hay mujeres en Veracruz en la cárcel por abortar. El 98% de las personas que están en la cárcel por aborto son varones porque se les ha acusado por violencia en contra de la mujer embarazada y han perdido a su bebé en el útero. Y eso los ha llevado a estar prisioneros. Entonces, si no hubiera esta ley, bueno, pues estarían libres, ¿no? Y por el contrario, ellas ya hubieran asesinado a sus hijos por otro lado. Entonces, sí es importante todo este diálogo, esta posverdad, estas mentiras que nos dicen que morirían muchísimas más mujeres porque es clandestino, que porque no están en un lugar seguro, ¿no? Otra posverdad que nos hablan es que el DIU, que es lo que están viendo ahorita ustedes en su pantalla, es esta T de Cobre, que es inofensiva, que es maravillosa y no, también es microabortiva, porque si han nacido bebés con el DIU casi casi que en la mano, en los centros de salud en México, que son públicos, pues tienen como una misiva o una comanda, ¿no? De que tienen que ponerle el DIU a las mujeres después del primer bebé y que tienen que cortarles las trompas de falopio o la ligadura de trompas después del segundo bebé, eso es control natal totalmente disfrazado. Pero bueno, la T de Cobre también hay que estudiar, ¿no? Que es también, es abortiva, ¿no? Es abortiva en muchos de los casos y sobre todo, bueno, si conocemos la parte del reconocimiento de la fertilidad femenina, pues si en ese momento la mujer está ovulando, pudo haberse embarazado y lo desecha la T de Cobre. También la fertilización in vitro, ¿no? Se tienen que desechar muchísimas vidas humanas antes de que peguen los embriones, ¿no? Que consideran que son aptos para la persona o la familia o la pareja que quiera tener hijos. Entonces ahí también hay abortos. Y en este caso, si ustedes ven, esta mujer que tiene un signo de dinero en el vientre, bueno, pues son las mujeres que son explotadas con fines reproductivos, que son las surrogate mothers y estas mujeres que son explotadas en países como México, ¿no? En países como en India, que se aprovechan de que ahí no tienen regularizado esta ley y entonces les pagan para que lleven en su vientre el bebé de otra persona y también se practican varios abortos porque se hace fecundación in vitro, más todas las implicaciones éticas y biológicas que implica llevar el bebé de otra persona con óvulo y espermatozoide de unas terceras, cuartas personas, ¿no? Entonces hay cinco personas involucradas, ¿no? El vientre materno, la mamá, el papá, el óvulo y el espermatozoide de personas diferentes. Entonces, bueno, todo esto no está bien y es una posverdad, ¿no? Porque no tiene que ver con que yo quiera ser mamá. Entonces la verdad incomoda, ¿no? Digo, ahorita les estoy platicando rápidamente, pero si ustedes le platican esto a alguien que ya fue una surrogate mother o una persona que ya abortó o una persona que ya se hizo fecundación in vitro y es felizmente mamá, pues le va a incomodar y se va a sentir juzgada. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con eso también porque una cosa es el acto humano, ¿no? Que es injuiciable, el aborto está mal, y otra es la persona, ¿no? Ver cómo tratar de balancear eso. Entonces, el aborto, bueno, estoy segura que todo el mundo está consciente que es una atrocidad, que es un engaño, que en Estados Unidos en el año 73 se despenaliza por la enmienda número uno de la Constitución, que es el derecho a la privacidad, que dice que es mi cuerpo, pues sí, pero es tu cuerpo. Sin embargo, hay un tercero que depende de ti, pero no es parte de ti. Como un niño recién nacido depende de ti, pero no es parte tuya, ¿no? Entonces, si es importante, les sugiero que tengan todas estas herramientas para ustedes poder debatir y poder tener los argumentos muy tranquilos, los números muy claros y que nadie les pueda rebatir. ¿Qué es el relativismo? Y a mí me gusta explicarlo con Starbucks, de alguna manera. Es una foto que tomé hace tiempo porque a mí me costaba muchísimo trabajo pedir mi café. ¿Por qué? Porque yo llegaba y les decía, quiero un café mediano, mediano, dirás grande. Y yo, no, a ver, ¿cuál? La foto, ¿no? Y yo decía, a ver, he estudiado, tengo una maestría, no sé qué, y no me puedo aprender esto. ¿Por qué es que no me puedo aprender esto? Bueno, entonces hice un análisis y vi que la verdad subjetiva que Starbucks nos vende es que este es tall, este es grande, ¿no? Y este es 20. Pero mi mente sigue pensando en la verdad objetiva. ¿Cuál es? Que este es chico, que este es mediano, y que este es grande. Porque así es. Entonces, no es de que yo estaba mal, tonta, no entendía. O sea, no, al contrario, mi mente me pide que no la engañe. La posverdad, el posmodernismo, nos está pidiendo que nos engañemos. Y suena a veces tan interesante que nos la creemos. Y sobre todo los chavos, los jóvenes, son los más felices con esta posverdad. Entonces, bueno, vamos a hablar con la verdad. Y siempre llego a Starbucks y le digo, quiero uno chico. ¿Sol? ¿Alto? No, chico. Y ya, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, esa es la dictadura del relativismo que te la quieren imponer, ¿no? Y es inofensivo Starbucks, pero si quieren aplicarlo para otros temas, queda muy bien. La Ciudad de México es el único lugar del país, en este país, en México, que el aborto es legal. Y, bueno, un partido de izquierda, el PRD, fue quien lo aprobó en el año 2007. Hoy en día nos hemos dado cuenta que sí, en realidad, el aborto en la Ciudad de México no ha reducido la mortalidad materna. Al contrario, ha incrementado la mortalidad materna. Y por otro lado, también los abortos no se han reducido, se han incrementado, ¿no? Porque se da, de alguna manera, una falsa seguridad de que no te va a pasar nada porque supuestamente es seguro, ¿no? Y por otra parte, también, no se ha detenido la reincidencia, que eso es bien peligroso. Que hay un índice muy alto, más de 11.000 mujeres para el año 2010, que ya habían reincidido. Es decir, que ya habían abortado dos o más veces. Y eso es lo que, pues, no se quiere, ¿no? Llegar a eso, ¿no? ¿Quién invierte en esta dictadura del relativismo? ¿O por qué está? Si los números nos dicen que no está tan bien, ¿no? Bueno, invierte en clínicas, ¿no? Parece una clínica y son centros de exterminio prenatal. El video no lo voy a poner porque vimos que no están funcionando en la presentación ahora. Pero ves el video de este que es Mary Stokes en México y parece un spa. Es impresionante, ¿no? Que parece un spa y que en realidad, pues, es una locura, ¿no? Porque, pues, es un lugar para exterminar a seres humanos. La industria del aborto. Estos son datos de Planned Parenthood. En 2009, una mujer que entraba a un centro de exterminio prenatal tenía una probabilidad de abortar del 42% en lugar de recibir apoyo prenatal o de recibir la propuesta de darlo en adopción. ¿Qué quiere decir esto? Que un 42% de probabilidad era porque no la apoyaban. O sea, la única solución que le dan a una mujer desesperada es aborta. Desastre del problema. Y por eso se incrementa tanto la probabilidad de que una mujer que entre al centro de exterminio prenatal aborte, ¿no? Por ejemplo, yo soy dula, ¿no? Y soy educadora prenatal y durante muchos años estuve en un hospital público en la Ciudad de México, en Coajimalpa. Ahí hay fotos. Pero, ¿qué nos faltaba aquí, no? Nos faltaba que tuvieran pantuflas para que ellas pudieran caminar durante el trabajo de parto. Nos faltaban sabanitas, ¿no? Esas sabanitas son como de mezclilla. Imagínense, la raspada de los pobres bebés. Había ultrasonidos, máquinas de ultrasonido echadas a perder seis meses y nadie las mandaba arreglar. Y esto es la Ciudad de México. En Guerrero, un estado que tiene más pobreza extrema, hay un ginecólogo por cada 2.400 mujeres. Oaxaca es un estado similar en donde ya se permite el aborto porque se trastocó ahí la constitución del estado y el gobernador no supo defender las cosas ni los mismos legisladores. violaron la constitución, se volaron ahora sí que las leyes. Y antes que, justamente, gritar aborto porque dicen que por eso se mueren las mujeres, es tener más personal médico, tener más material médico, ¿no? O sea, no podemos apagar fuegos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir a raíz del problema, ¿no? Y por eso me gusta compartir esto porque es ahí donde entendí muchas cosas que hoy en día defiendo porque las he vivido, porque lo he visto y porque estoy, digo, convencida por todas mis experiencias es que la solución no está en, hay cada quien que haga lo que quiera. No, no, no. Tiene que haber una regulación, sobre todo en temas tan importantes o el más importante que es la vida, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados de esta dictadura del relativismo? Una cultura del descarte. ¿Se descarta la mujer embarazada? Tanto por la cultura del conservadurismo, mi hijita pecadora, te embarazaste, o los liberalistas, ¿no? O los liberales que empiezan a decir, estás embarazada, te vas a arruinar tu vida, deshazte del problema. Es una cultura del descarte por los dos lados, ¿no? Entonces, el ILE, ¿no? Que así le llaman ya en la ley en la Ciudad de México, es interrupción legal del embarazo. Pero a nivel mundial, vamos a ver datos para que vean ustedes y tengan de ahí un poquito de carnita, ¿no? Para defenderlo. Más del 50% de las muertes maternas del mundo suceden en los países en donde el aborto es legal. Y ellos gritan que las mujeres están muriendo porque el aborto está prohibido y que es clandestino. Y se imagina uno con ganchos de ropa. Si en México, en la Ciudad de México, que está permitido el aborto, sigue habiendo mortalidad materna elevada, es porque se toman la pastilla, que es química, se van a su casa y se tienen que tomar otra pastilla en su casa. Y si se empiezan a desangrar, creen ustedes que no corren al mismo centro de exterminio prenatal. Se van corriendo a un hospital privado para que la salven. Y otra cosa que pasa en la Ciudad de México es que los hospitales privados no tienen obligación de reportar la cantidad de abortos que se practican. Entonces, ahí hay una inconsistencia también en la ley y no sabemos los datos reales. Esto lo pueden ver abajo. Si ustedes ven, dice BMG, ¿no? Bueno, es una revista médica, esto, British Medical Journal, que es una revista científica de prestigio en donde ustedes pueden de ahí sustentar sus datos. Es importante que aprendan también a sacarlo, ¿no? Que aprendan a sacarlo de fuentes súper fidedignas, súper reconocidas, ¿no? Entonces, hay otro hecho muy importante. En India, el aborto es legal desde 1972. Ven, siempre se meten a los países donde hay más pobreza. Y en el año 2000, se registraron 136 mil muertes maternas, lo que equivale esto al 25% del total mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no les ha funcionado tampoco que sea el aborto legal en India, ¿no? Y en Chile, por el contrario, el aborto es ilegal desde 1989. Inclusive, el aborto terapéutico que le llaman, y ya cuando volvió a ser presidenta Michelle Bachelet, ella lo volvió a despenalizar, ¿no? Que si viene con alguna malformación. Pero antes de que lo volviera a despenalizar Michelle Bachelet, era el país de América Latina con mortalidad materna más baja de la región. Inclusive de Estados Unidos, ¿sí? 21 por cada 100 mil nacidos vivos. Y esto viene en la revista The Lancet, que también es otra revista importante, ¿no? De medicina, que les recomiendo de repente buscar, ¿no? Porque Lancet y British Medical Journal nos pueden dar, pues, las herramientas que si estamos en un debate y ahí lo dice, pues, tú sabes quién nos dice lo contrario, ¿no? Eso es también algo que les sugiero, ¿no? Entonces, fíjense, hay muchísimo engaño en esto de que se mueren en donde está prohibido el aborto. ¿Y qué es otra cosa muy importante? Que el síndrome de estrés postraumático y de depresión mayor existe, lo que le llaman el síndrome de postaborto. Por eso está el descarte. Ahí se está descartando a la mujer, el trastorno este que se llama de estrés postraumático y de depresión mayor. Se hizo una prueba de 135 mujeres. 45% de las mujeres que se provocaron un aborto lo reportaron, ¿no? Y dicen ustedes, ay, pues, son 135 mujeres, tampoco es tanto. Bueno, ahí hay otro. 12,686 mujeres entre 14 y 21 años de edad reportaron uno o los dos trastornos. Y ahí está British Medical Journal, otra vez sustentando lo que estoy diciendo. Entonces, ¿dónde está la defensa de la mujer? O sea, a veces ya con el debate ya no hay que llegar a ver que si es humano o no es humano, que si es una bola de células, que si siente o no siente, que si tiene corazón. A ver, tú y yo estamos en el mismo canal. Defendemos a la mujer. Si la defiendes, ¿por qué la abandonas después del aborto? La dejas con un síndrome de estrés postraumático y o de depresión mayor, y o de depresión mayor que puede llevar hasta el suicidio. Estás abandonando a la sociedad. Por el contrario, si yo la ayudo a que continúe con su embarazo, la acompaño, le doy formación para que tenga ella un sustento después de que nazca su bebé, y si de plano se hace todo un tema de estudio que no puede mantenerlo o no es capaz, o no se siente capaz para poder cuidar y criar ese bebé, entonces se puede dar la adopción. Pero llevó el proceso natural de su embarazo. No fue traumático el corte de tajo. Esto es algo muy importante que hay que reflexionarlo. Entonces, la realidad es esta, que la depresión, ansiedad, las conductas suicidas y los trastornos por uso de sustancias se incrementan después de uno de los abortos o dos de los abortos. Y es más, muchísimas jóvenes usan la píldora del día después o la R486 que vimos hace un momento como un anticonceptivo. Dicen después de usarlo, y lo usan después de una relación recreativa en donde no están abiertas a la vida. Y ellas son las que cargan con todo lo que puede ocasionarles, ¿no? Porque una de estas pastillas equivale a 50 pastillas anticonceptivas de la fuerza y la carga hormonal que tiene, más todo lo que provoca en el endometrio. Todo lo que es la parte que recubre el útero lo descama, ¿no? Y arranca todo eso que puede provocar hasta esterilidad en un futuro. Entonces, ¿es cuestión de enjuiciar a la mujer porque abortó? Pues no. Porque también me ha tocado ver gente que dice que sí, que las metan a la cárcel. No, no, no. Es que una mujer que toma esa decisión no lo hace porque dice ¡Ay, metí la pata, soy una loca! Tal vez sí, pero una vez que está embarazada no dice, bueno, pues ya lo voy a matar. Entonces, ni la cultura del descarte ni la dictadura del relativismo hay que ir a una cultura del encuentro, hay que buscar una balanza que nos lleve a comprender, ¿no? y entender para que no requisitan y acompañar. Que las personas que promueven el aborto no hacen, no acompañan y que siempre nos atacan diciendo que ¡Ay, sí, que nazcan todos los bebés! ¡Adóptenlos ustedes! A ver, por eso está lleno de pobres. Y digo, nosotros sabemos que aquí por lo pronto en México y en Estados Unidos se diga hay más de 600 aquí tenemos asociaciones que acompañan a la mujer embarazada desde que está embarazada durante su embarazo les damos cursos para que se preparen para sus partos postparto para que puedan, la lactancia, se les acompaña, no hay casas, hogar, bueno, todo lo que no hacen las personas que pues promueven el aborto, ¿no? Más de la mitad del territorio mexicano es una buena noticia, protege en sus constituciones locales el derecho a la vida de todos. Pero cada vez es más agresivo los gobiernos que tenemos actualmente porque se están queriendo meter como en Veracruz que de haberlo logrado y lo van a volver a tratar de hacer presentarían como un antecedente de jurisprudencia que se llama en donde dirían bueno, se despelarizan todo México y sería terrible. Vamos 50 años atrasados de ustedes en Estados Unidos y ya estamos viendo que en Estados Unidos cada vez baja más que cada vez hay más conciencia que cada vez hay menos abortos porque se sabe más y aquí vamos como cangrejos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué aborta una mujer? ¿Por qué? Yo le digo mucho a la gente a ver, no grites que la metas a la cárcel porque créeme que la mujer no está pensando con la cabeza de por sí. Todas las decisiones en general los seres humanos las tomamos con el corazón. Una mujer embarazada que se siente totalmente abandonada pues menos toma la decisión con la cabeza, ¿no? El embarazo las descarta, ¿no? A estas mujeres que se embarazaron por la circunstancia que ustedes quieran pero que no estaba planeada. Entonces, sufren primero porque tienen que decidir abortar porque no les dieron otra opción, porque no dieron otra opción, porque lo que más se promueve es aborto, aborto. Tú googleas, buscas y lo primero que encuentras son centros de exterminio prenatal antes de de todo lo que son los centros que apoyan a la mujer embarazada porque le meten muchísimo más dinero, ¿no? Las causas son de que les dicen es que no hay solución, es que no vas a poder seguir trabajando, es que no vas a poder estudiar. El bebé es un problema, ¿no? Desde que te preguntan ¿con qué se cuida, señora? ¿De quién o de qué me cuido, no? No hay apoyo y hay un abandono y un miedo. Oye, no, ese bebé es tuyo. O sea, yo nunca te dije que quería tener un bebé. Los mismos padres, oye, ¿qué pasa? ¿Quién te educó fuera de mi casa? Y después del aborto ya vimos, ¿no? Sufren por haber abortado. Madres de un hijo muerto porque en la esencia de una mujer siempre va a estar eso, ¿no? Sabrá que se murió su bebé, que mató a su bebé, ¿no? La conciencia las inquieta, el lobby las confunde que les dicen no, hombre, está bien, tú hiciste bien y la cultura de la muerte, ¿no? Que nos habla justamente que es la única opción, es un embudo que nada más te lleva por ahí porque no te da las opciones, ¿no? Te cierra, ¿no? Es como cuando te dicen solo hay preservativos, solo hay anticonceptivos y aborto. Y los métodos de reconocimiento de la fertilidad en México están en la ley de salud, ¿no? Que se tienen que difundir y nunca vemos aquí que los difunda nadie, ¿no? Menos los médicos. Entonces, aquí tenemos que acompañar a las mujeres que han abortado. Que ellas se perdonen a sí mismas y que se sientan perdonadas también por su bebé. Esta es una estatua que seguramente muchos de ustedes han visto de un país escandinavo que lo hizo un escultor en donde de alguna manera hace al bebé como de cristal y está perdonando a su mamá. como diciéndole a mamá. Estabas emocionalizada como decía San Juan Pablo II la emocionalización de la conciencia que no te deja tomar decisiones con la cabeza. Y eso es importante, ¿no? Que las acompañemos también con ese perdón, ¿no? Entenderlas e ir al encuentro porque el 60% que quiere abortar es por miedo. que nadie las acompaña, que todo el mundo le está diciendo que es un problema al bebé. Solo el 2% quiere abortar por violación, o sea, que ni siquiera es la mayoría porque siempre te dicen no, pero si la violaron Alejandra. Y el 20% por el abandono, ¿no? Que las corren sus papás, que las dejan sus parejas. Pero fíjense, hablando de parejas, hay muchísimas parejas que les piden a sus mujeres que no aborten, que las van a acompañar, pero se dejan llevar por toda esta cultura del descarte y no les hacen caso a ellos. Pero si ese bebé nace, el Estado les obliga a mantenerlos. Entonces, también hay una injusticia para los hombres porque el hombre es obligado a mantener un bebé si nace, pero no se le permite protegerlo de que no lo asesinen. Eso es también una inconsistencia muy grande en la ley y que los hombres tendrían que estar haciendo marchas en la calle. No sé si hace unos años en 2005 sacaron un cementerio en Corea en donde fue el papá Francisco en donde hay 340 mil abortos provocados frente a 440 mil nacimientos, imagínense. Y este es un cementerio de niños abortados. O sea, es un drama. Vivimos una cultura de muerte, de descarte, de falta de información, de demasiada información, de una posverdad dolorosa que no existe ya ni siquiera el bien y el mal, porque ya todo se vale. Imagínense este dato. 340 mil abortos provocados frente a 440 mil nacimientos. Se va a acabar Corea del Sur. Y, bueno, ni la cultura del descarte ni la dictadura del relativismo. ¿No? ¿Qué tenemos que lograr? Y tenemos que lograrlo muy inteligentemente, ¿no? Esa cultura del encuentro en donde sabemos que está bien, sabemos que está mal, sabemos que es una cosa, que es otra cosa, que lo que es rojo es rojo, que no hay medias tintas, pero hay que también ir a esa parte de la comprensión y entender, ¿no? Para acompañar, porque si no, eso hace todavía más que se descarte a la gente. Y ahorita me pongo a pensar en una película del Joker. De alguna forma la película te hace ver, ¿no? La última que sale de este personaje de Batman. Él fue un personaje descartado que gritaba ayúdame y como no se le escuchó, como no se le acompañó y todo el mundo lo descartaba por todas partes, inclusive hasta su propia madre, por sus propias circunstancias, el Estado lo descarta, sus compañeros de trabajo lo descartan, o sea, lo abandona la sociedad en general y entonces sale de él un monstruo que se vuelve muy dañino para la sociedad, pero por fin lo voltean a ver y en muchos movimientos como puede ser el movimiento de los abortistas, el movimiento de las personas con atracción hacia el mismo sexo, es porque han sido abandonados durante muchos años y hoy en día salieron como monstruos a atacar para que se les voltee a ver. Digo, lo dejo de reflexión, pero también para no ser solamente reactivos, sino ser proactivos y ahorita ya estamos más adelante, pero hace unos años estábamos muy atrasados, muy reactivos en todo, que por eso ahorita parece que están ganando en muchas áreas la batalla todos aquellos que descartan a la familia, que descartan la vida, y por eso hay que prepararnos muchísimo, hay que preparar muchísimo todo lo que nosotros defendemos porque es la verdad y si nos preparamos es muy fácil ganarla, el contrario trae mentiras, entonces tiene que traer una retórica y tiene que traer ideología para marearnos con palabras, pero si nosotros tenemos los números, si tenemos el conocimiento bioético, biológico, médico, legal, tenemos el conocimiento filosófico, antropológico, nadie, nadie nos va a poder rebatir, y eso se los digo por experiencia, es bien importante prepararse y aprender también a debatir, en Estados Unidos tienen una gran ventaja que siempre tienen debate en las escuelas, en las universidades, tienen muy buenos debatientes aprovecharse de esa situación y aprender a hacerlo y hacerlo bien para defender la vida y la violencia nos tiene hartos a todos aquí en México bueno la violencia ya ni se diga en Estados Unidos hay violencia tal vez de otro tipo pero pues también hay ahorita hay muchísima trifulca con el tema de el racismo pero todo esto y decía la madre Teresa Calcuta si tú puedes matar al ser más inofensivo en el lugar que supuestamente tiene que ser el más sagrado del mundo que es el vientre materno entonces cualquiera nos podemos matar entre tú y yo entonces si logramos invitar a todos no nada más descartar también a los que promueven el aborto sino invitarlos a entender por qué es maravillosa la vida estoy segura que vamos a lograr hacer un cambio de raíz no se trata de pelearlos y confrontarnos se trata de compartirles la verdad es como si estoy yo sentada ahorita en esta silla y yo les cuento que está muy cómoda y ustedes me miran y dicen pues qué bueno pero haría muchísima la diferencia si yo me parara y los invitara a sentarse para que comprueben que verdaderamente es cómoda yo tengo que compartir esa alegría que yo vivo dentro de la iglesia dentro de lo que aprendo de cuando yo trabajo con mujeres embarazadas con mujeres que han abortado como las he acompañado para que mejoren su estado anímico psicológico y esto va a hacer que mucha gente se sienta pues mucho mucho más atraída esto y tal vez deje de promover lo que es la muerte entonces bueno esto este es un video también que se llama Natum Vida ustedes si quieren pueden entrar es una fundación que hicimos hace cinco años en donde preparamos a mujeres embarazadas sus recursos para sus partos y les damos todas las herramientas para poderse defender de alguna forma en el hospital y que no les quieran hacer cosas que van en contra de lo que es el embarazo después que les quieran poner métodos anticonceptivos y todo esto entonces hay que preparar también a muchísimas mujeres pero bueno este sería mi mensaje sería un poquito parte de mi participación hoy con todos ustedes agradeciéndoles la atención y esperando que sirva y que haya generado conocimiento que esa es mi principal intención muchas gracias Ale por tan bonita y conferencia y tan enriquecedora en nombre de la comunidad de cada uno de los miembros que hay personas ahorita en Sudamérica y en Centroamérica también acompañándonos gracias por este material por el tiempo que has tomado en compartir con nosotros